...de personas de personas que todo el tiempo están interactuando con la red social. Un estudio dice que más de nueve horas por día nos pasamos en Facebook. Fíjate cómo han elaborado un mapa... ¿Un estudio de quién? Un estudio de la misma consultora de Facebook. A mí no me consultó, pero yo no estoy ni cinco minutos. Bueno, vos sos parte de ese porciento que no usa Facebook. O sea, yo bajo el promedio. Vos bajas el promedio. El resto vos decís que tiene nueve horas promedio por día. Yo lo subo el promedio, lo subo, ¿eh? Porque... Bueno. Vos también. Fíjate cómo Ronaldo encabeza al jugador con más likes, con más me gusta en todo el mundo. Y han hecho colores de desde dónde son los más fanáticos. Fíjate vos cómo Ronaldo tiene, acá se ve, número de fans. 84 millones de personas que han adherido a las páginas de me gusta de Ronaldo. ¿Quién tiene el segundo lugar? Y Messi. Messi tiene el segundo lugar. Ahí está el mapa en verde. Pero fíjate la cantidad de fanáticos en todo el mundo. que va teniendo Messi, ¿no? En Europa, en Latinoamérica, en Norteamérica. Muchos fanáticos en Messi. Acá me parece raro porque acá en los países del Magreb, esta parte, son muy futboleros. Es medio raro. No, no, no te da problema. Es medio raro que no... Si, pero por ahí son muy futboleros y no tienen tanto acceso a Facebook. Recordá que esto solamente mide los accesos a Facebook. Ah, tenés razón, perdón. Lo cierto es que primero está Ronaldo, segundo está Messi y segundo Neymar en esta aplicación... Y en Europa no hay Ronaldo. ¿Qué sumó? No, 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 no. Ronaldo, fíjate acá, son los concentrados de Ronaldo en Europa. Este es el mapa que elaboró Facebook, ¿no? Sí. Sí, se nos fue el mapa al océano. Bueno, y otra de las cosas interesantes que también puso Facebook son las tendencias de la Copa Mundial. Facebook ha recopilado las tendencias, te las divide en si son tus amigos o no y va generando todos los temas de Brasil 2014 en un apartado que ha generado Facebook. Lo mismo hace Twitter ayer, fue una novedad que cuando uno escribe el numeral más la ARG, numeral ARG, se te pone la banderita de Argentina a este estilo, fíjate. Bueno, muchísima gente comentando esto. Twitter también ha lanzado el hash oficial del Mundial, el tema donde nos vamos a unir todos, que es Mundial 2014 con algunas también aplicaciones especiales. Se han puesto técnico, están midiendo cabeza a cabeza poder y nosotros como usuarios tenemos esto de disfrutar un poquito todo esto, ¿no?, que generan las redes sociales, sobre todo el tiempo real que ofrece Twitter, Jorge. Datos técnicos está ahora en un ratito mucho más para compartir, sobre todo el concurso por los 10 años de arriba Córdoba y la nota que hicimos en el hogar, la foto de ganadora del primer LED 50 pulgadas a los abuelos de este hogar de día municipal. Muy bien, muchas gracias, Mariano. Nos vamos a ir al tatán, tatán, nos vamos al corte. Ya venimos. Gracias. Gracias. Gracias.